Harry me mencionó, él era el que tenía el mando ahí en esa banda, pero que a mí iba a acercar voy yo. Que a él se le había acercado el chofer y escolta personal del alcalde de Medellín de Bravo, de apellido Meneses. Que si le podía hacer un favor muy especial, que decía el alcalde de Medellín de Bravo. A lo que yo le comenté y que qué favor especial quería y que qué es lo que deseaba. Diciéndome que le comentó que tenía que desaparecer una persona de nombre Moisés Sánchez, que era taxista de ahí de la localidad. Que porque le andaba estorbando en su comunidad y en sus labores de presidente municipal. A lo que yo le pregunté, pero a eso le volví a referir y eso quién te lo dijo. Y él me volvió a manifestar que se lo comentó Moisés Meneses. A lo que yo le pregunté que eso quién se lo dijo. Y él me comentó que se lo había comentado Meneses por petición y que iban a tener apoyo por parte de la policía municipal para que siguieran haciendo su trabajo. Y de ahí ellos, ya de ahí cuando nos presentamos todos y ya ellos se ponían en diferentes puntos de la ciudad de ahí del Tejá. Y ofrecían droga a la gente, a los jóvenes, principalmente a la edad que se les acercaba. Ya posteriormente a mediados de diciembre del 2014, sí. Ya no se pudo hacer más, ya no se pudo trabajar porque el señor Moisés Sánchez empezó a alborotar ahí en Paná. Pidiendo mayor presencia policíaca por la inseguridad que había ahí en el Tejá. Llegando diferentes corporaciones policíacas ahí a hacerse cargo de la seguridad.